... Muy buenos días, gracias José Luis, bienvenido a todo una semanita más, estoy un poquito resfriada... ...es que es normal estos cambios de temperatura, el aire, que si el aire acondicionado, que si el aire de la calle... ...la piscina, no puede ser, hay que cuidarse, hay muchísima gente así... ...y yo en primer lugar quería solidarizarme con los vecinos de Huelva... ...porque todos estamos viviendo un poquito en incertidumbre, todos los que nos gusta... ...aquella zona, los que somos de visitarla muy de continuo... ...que desde el sábado por la noche están viviendo una situación espeluznante... ...con el tema del fuego que empezó a provocarse cerquita de Moguer y que continúa en activo... ...desde aquí toda nuestra solidaridad con todos los vecinos onubenses... ...y sobre todo esperemos y confiemos en que no llegue a más... ...y que consigan frenar el fuego antes de que entre en el Parque Doñana... ...que es una de las mayores riquezas que tenemos en Andalucía... ...así que ojalá y quede todo ahí y sea el primero y el último de este verano... ...que tengamos que sufrir los andaluces y los españoles en general un incendio de estas características. Bueno pues vamos muy relativos, muy cercanos al tema del fuego... ...porque lo que es la situación, la situación meteorológica interfiere mucho... ...en que se pueda apagar un fuego o se avive... ...vamos a irnos a la Agencia Estatal de Meteorología a ver qué tiempo nos va a hacer hoy... ...en nuestra ciudad y en la provincia... ...porque no sabemos si vienen rastras de viento como las que tuvimos el sábado... ...si no, si nos va a bajar la temperatura o si por el contrario... ...se van a disparar de nuevo los termómetros. Buenos días, tiempo muy apacible el que esperamos para hoy lunes en Córdoba... ...cielos poco nubosos, prácticamente despejados, dominio del sol... ...y temperaturas que bajan se mantienen entre 37 grados de Córdoba y Palma del Río... ...y entre los 34 y 33 que habrá en el resto del territorio... ...y soplamiento de componente oeste. ...tomamos un café... ...después otro café... ...bueno pues parece que nos va a dar una tregua al tiempo... ...tres graditos menos, o sea está en 37 pues será a los 40... ...no superaremos los 40 en el día de hoy... ...para todo el mundo ya sabéis que tres grados arriba, tres grados abajo... ...la hidratación tiene que ser la misma, tanto por dentro y por fuera... ...y el tema de prevenir el sol, prevenirse un poquito... ...cuidar nuestra piel con esas cremas protectoras solares... ...si vamos a estar expuestos al sol... ...sobre todo en las horas de máximo influencia, ¿no?... ...de máximos rayos que son a partir de las 1 del mediodía... ...y hasta las 6 de la tarde... ...es cuando el sol hace más daño... ...así que vamos a tener cuidado y a prevenir problemas mayores... ...el día de mañana simplemente con ponernos una crema... ...que hoy en día hay de todo tipo... ...si no nos gusta con más pringues pues de las de spray... ...que tienen menos pringues, que están con un poquito de agua, que tal... ...hay variedad muchísima... ...pero lo que no hay variedad es nuestra piel y tenemos que cuidarla... ...así que tanto por dentro y como por fuera hay que prevenir... ...y hay que cuidarse con el tema de la hidratación... ...y además hoy para cuidarnos también por fuera y por dentro... ...está como cada lunes Rafaela Torres, nuestra nutricionista... ...Rafi, buenos días... ...muy buenos días... ...hoy vamos a hablar de un tema muy importante... ...que a todos quizás nunca hemos caído... ...si es verdad que miramos los botes... ...que últimamente ya vemos... ...ay pues de dónde viene esto, de dónde viene lo otro... ...sobre todo cuando salta alguna alarma alimenticia, ¿verdad?... ...o alimentaria que salta... ...que si hay el virus de no sé cuánto, los pollos de no sé dónde... ...o en las vacas de no sé dónde, las vacas locas... ...a ver, ¿de dónde viene este producto?... ...pues si viene de allí, esta carne no la compro... ...y si viene esta no sé qué, no lo compro... ...pero no nos paramos a analizar en serio... ...el tema de las etiquetas y todo lo que contienen. Efectivamente, hay que ser conscientes... ...que las etiquetas siempre las tenemos que leer... ...cuando nosotros consumimos o llega a nuestra casa... ...un alimento que pasa por una industria... ...procesado, no natural, no del huerto... ...que sería lo natural que deberíamos de tener en nuestra mesa... ...pero por los tiempos que corren... ...que vamos cada día más deprisa... ...utilizamos mucho ese tipo de formato de alimentos... ...bueno, pues hay que tener en cuenta... ...que las etiquetas hay que leerlas siempre... ...pero no hay que leerlas como... ...principalmente las calorías... ...¿cuántas calorías tienen? Sí, que es donde todos nos vamos a mirar... ...vamos mirando a ver cuántas calorías tiene esto... ...pero ya no miramos nada más. No miramos nada más, no miramos la calidad nutricional... ...que tiene que tener el alimento... ...simplemente, ¿esto engorda o esto no engorda? ...cuando realmente tenemos que mirar otros valores. Hay tres conceptos fundamentales que hay que mirar de una etiqueta. No sé si podemos ver que tenemos por ahí una etiqueta... ...que hemos cogido una aleatoria, no sé si se verá bien. Sí, una aleatoria en general... ...pues por ejemplo, ahí se ve el valor nutricional... ...pero yo antes, como introducción, quiero hablar tres cositas... ...en una etiqueta, que hay otra subetiqueta... ...se miran los ingredientes, lo que contiene, ¿no? Ajá. Luego también es importante las alergias... ...los alergénes... ...y luego también la fecha de caducidad. Es importantísima. Esos tres conceptos son principales... ...pero luego está el valor nutricional... ...y principalmente miramos las calorías... ...como esto engorda o esto no engorda... ...pero simplemente tenemos que mirar todo el conjunto... ...va de mayor hasta menor... ...o sea, desde la mayor proporción hasta la menor proporción. Así es como van las etiquetas, ¿no? Efectivamente. Principalmente ponen los hidratos de carbono como fuente principal... ...pero hay veces que tienen más grasas... ...entonces ponen el valor principal las grasas... ...pero lógicamente hay grasas saturadas... ...grasas monoinsaturadas, grasas poliinsaturadas... ...y eso es lo que hay que identificar... ...qué grasas son las buenas... ...qué grasas son las malas... ...cuánta cantidad de azúcar... ...y la proporción de ese azúcar. Sí, porque el tema del azúcar está muy en boca de todo el mundo... ...porque no nos damos cuenta y de hecho han salido... ...yo he visto varios vídeos en los que se ve la cantidad... ...o te ponen un batido y te ponen al lado un vaso... ...con los terrones de azúcar que tienes... ...un zumo, los terrones de azúcar que conlleva... ...un oso cuanto, los terrones de azúcar... ...una bebida light, una bebida tal... ...ahí es donde vamos a llegar, ese es nuestro objetivo... ...el azúcar es la epidemia a nivel mundial... ...necesitamos un 5% de azúcar diario... ...que equivale a 25 gramos diario... ...ah no, un terroncito... ...efectivamente, ¿qué ocurre? ...que comemos una media de 100 gramos... ...y todo procedente de alimentos que están... ...precocinados, prefabricados, enlatados... ...entonces el azúcar lo camuflan con light... ...las industrias pues saben que hay ya una normativa... ...y que muchas de las obesidades proceden de ese azúcar... ...entonces ponen light, ¿qué significa light? ¿Light significa que es cero azúcares? ...no, tiene un 30 o un 40% de azúcar... ...pero existe el azúcar... ...y luego hay otros componentes de las etiquetas... ...que ponen fructosa... ...la fructosa es el azúcar de las frutas... ...que también pues es un carbohidrato... ...entonces puede subir y descompensar ese nivel de azúcar... ...y si no se gasta, ¿se convierte en qué? ...en grasa mala... ...en grasa mala... ...el tipo cuerpo pera... ...androide o ginoide... ...entonces, ¿qué ocurre? ...o androide que es la barriga, cuerpo manzana... ...o ginoide, cuerpo pera, las cartucharitas... ...y esto procede de los azúcares... ...ojo, cuidado con los light... ...que los light... ...es solo un porcentaje menos de azúcar... ...pero contiene azúcar... ...fíjate, no sé si... ...yo estoy segura que muchos de ustedes lo habrán visto... ...yo lo vi... ...hicieron un vídeo... ...en una sartén... ...con los refrescos... ...una marca de refrescos concreta... ...y tres tipos... ...el normal... ...el light... ...y el cero... ...entonces, echaban el líquido... ...este refresco en la sartén... ...le prendían, lo ponían al fuego... ...y se iba consumiendo... ...iba quedando el azúcar... ...entonces, quedaba... ...en el normal... ...era increíble... ...el masacote de azúcar... ...que quedaba hecha caramelo... ...en el light... ...ya se veía menos... ...en el único que era... ...tres gotitas era el cero... ...es decir... ...que todavía el light... ...nos daba ahí la cantidad... ...abundante de azúcar que tenía... ...efectivamente, si tenemos que consumir... ...que sea cero... ...cero azúcares... ...si estamos controlando nuestro... ...nivel de azúcar... ...es verdad que el cuerpo necesita... ...hidrato de carbono... ...necesita proteínas... ...necesita grasas... ...y micronutrientes... ...vitaminas y minerales... ...pero en un solo alimento... ...o en la variedad de alimentos... ...pero es que con un alimento... ...precocinado... ...tenemos ya toda la composición... ...que necesitamos para un día... ...con lo cual... ...estamos incrementando los niveles de azúcar... ...y ahí es donde proceden las obesidades... ...del exceso de fructosa... ...del exceso de azúcar... ...y luego... ...las industrias... ...que no tengo nada en contra de ellas... ...pero es verdad... ...que camuflan... ...los niveles de azúcar... ...con las palabras técnicas... ...así... ...fructosa... ...destrosa... ...galactosa... ...lactosa... ...todo eso tiene azúcar... ...todo es azúcar... ...entonces cuando nosotros... ...vamos a una etiqueta... ...miramos... ...fructosa... ...X cantidad... ...pues ya sabes que eso... ...es azúcar de la fruta... ...lactosa... ...sabes que tiene... ...contiene leche... ...y contiene... ...el azúcar de la leche... ...destrosa... ...es el derivado de la lactosa... ...o sea cuando ya se descompone... ...hay muchos intolerantes a la lactosa... ...que utilizan destrosa... ...entonces... ...principalmente nuestra... ...visión a la hora de ver una etiqueta... ...es la calidad de nutrientes que tiene... ...evitar las grasas saturadas... ...donde pone grasas saturadas... ...porque ahí... ...proceden de... ...las grasas de coco... ...y palma... ...que también están hablando... ...un poquito más... ...del tema de la palma y... ...no... ...efectivamente... ...las grasas hidrogenadas... ...entonces son perjudiciales... ...para la salud... ...luego también hablan de un colesterol... ...hablan del sodio... ...el colesterol también aparece en la etiqueta... ...efectivamente... ...hay industrias... ...que cumplen totalmente al 100% la normativa... ...y hay otras pues que... ...por gentileza de su cliente... ...exponen más ingredientes... ...y más nutrientes... ...pero la normativa... ...es que tienen que poner principalmente... ...lo que la ley establece... ...es decir, quizás... ...los productos que son preparados... ...para personas alérgicas y demás... ...sí que es verdad que vienen mucho más detallados... ...no... ...efectivamente... ...porque hay una normativa de alergias... ...además tienen que especificar... ...si tienen lactosa... ...si tienen... ...frutos secos... ...si tienen gluten... ...y... ...importante... ...mirarlo todo con detalle... ...pero no a nivel de calorías... ...a veces... ...miramos mucho el aporte calórico... ...hay que mirar... ...la composición nutricional... ...lo que un producto nos da en calidad nutricional... ...y lo que otro producto nos da en calidad nutricional... ...equiparando... ...las mismas calorías... ...para ir... ...desarrollando... ...desemarañando un poquito el tema... ...de las etiquetas... ...la parte principal... ...porque te viene... ...miles de conceptos... ...que quizás... ...para nosotros... ...es muy complicado... ...es muy complejo y muy complicado, sí... ...el saber... ...y esto será bueno o será malo... ...incluso te asustas... ...yo creo que muchas veces... ...si te pones a mirar las etiquetas... ...y dices... ...tanto nombre... ...que si no... ...no lo identificamos... ...y las personas que nos están viendo... ...que saben de grasas monoinsaturadas... ...o a lo mejor sí... ...ya tienen mucho conocimiento... ...o poliinsaturadas... ...o saturadas... ...cuáles son las buenas... ...cuáles son las malas... ...eh... ...eh... bueno... ...principalmente... ...eh... ...las saturadas... ...son las malas... ...entonces... ...qué dos conceptos... ...fundamentales tenemos que tener... ...en las etiquetas... ...pues evitar las que tengan... ...muchas grasas saturadas... ...y evitar las que tengan mucho azúcar... ...¿y si te viene... ...no te viene como saturada... ...y si te viene como... ...poliinsaturada?... ...poliinsaturadas son... ...eh... ...varias cadenas... ...de ácidos grasos... ...se metabolizan mejor... ...y son más asimilables... ...por el cuerpo... ...con lo cual las grasas poliinsaturadas... ...son saludables... ...pueden ser de origen vegetal... ...o de origen animal... ...pero con... ...una fuente de digestión mejor... ...entonces las poli... ...son las más adecuadas... ...pero casi siempre... ...cuando... ...eh... ...vemos en una etiqueta grasas... ...no viene... ...solo la poli... ...no... ...viene... ...monoinsaturadas... ...saturadas... ...y poliinsaturadas... ...entonces las saturadas... ...cuidado... ...porque son las perjudiciales... ...las que se... ...las que se pegan aquí... ...en el flotador... ...ya está... ...efectivamente... ...las grasas saturadas... ...hidrogenadas... ...y a veces vienen... ...en grandes proporciones... ...entonces... ...y el azúcar... ...siempre lo vienen... ...a última parte de la etiqueta... ...en la parte de abajo... ...y además viene... ...como hemos dicho... ...enmascarada... ...enmascarada... ...por los otros nombres... ...no que no... ...destrosa, maltosa... ...lastosa... ...que no suenan tanto... ...y sin embargo... ...ahí está un aporte... ...de azúcar... ...casi que mayor... ...que lo que... ...verdaderamente... ...pone al final... ...que podamos nosotros... ...eh... ...saber... ...diciendo... ...oye... ...porque te lo pone claro... ...no... ...te pone claro... ...lo que hay que tener claro... ...que necesitamos un 5%... ...que equivale a 25 gramos al día... ...es como la fibra... ...necesitamos 25 gramos al día... ...no necesitamos más... ...¿qué ocurre?... ...que si ya lo tenemos... ...en los alimentos habituales... ...naturales... ...y encima... ...utilizamos alimentos... ...enlatados... ...yo ya no digo precocinados... ...porque los precocinados... ...tienen su... ...suporte calórico... ...y eso para un momento puntual... ...pues puede salvarnos... ...ese día la comida... ...pero como... ...costumbre... ...no es saludable... ...si sobre todo quizá... ...el tema de los refrescos... ...verdad... ...que es donde... ...más concentrada... ...las bebidas carbonatadas... ...las cantidades de azúcares... ...y... ...hay otra composición... ...que bueno... ...pues quiero decirlo... ...como sugerencia... ...aparece una E... ...de España mayúscula... ...con... ...100... ...200... ...300... ...400... ...pues eso dice... ...los colorantes... ...los espesantes... ...los aditivos... ...¿todo eso?... ...o sea... ...100... ...con colorantes... ...no, no, no, no... ...es un número de registro... ...en el cual... ...aparece... ...según... ...el número... ...su... ...aporte de... ...ingredientes que tiene... ...estamos hablando... ...que las bebidas carbonatadas... ...son las que más E... ...contienen... ...con lo cual... ...cuanto más natural... ...un gazpachito natural... ...bueno... ...y si no pues nos vamos por ejemplo... ...para las bebidas como hemos dicho cero... ...las bebidas cero... ...cuando uno no tiene alternativa... ...sí estamos controlando nuestro peso... ...y casi que de continuo... ...yo creo que... ...sí, el exceso de azúcar... ...que podemos evitar... ...habiendo posibilidades... ...en bebidas, en refrescos... ...que contengan menos azúcar... ...aunque no estemos... ...haciendo control de peso... ...porque tengamos un tipazo... ...y estemos súper saludables... ...y... ...hay chicas que es subgenética... ...es que no es necesario... ...introducir toda esa cantidad de azúcar... ...no... ...y mucho menos... ...en los niños... ...en los más jóvenes... ...que también... ...bueno pues... ...son los que la consumen... ...con mayor frecuencia... ...el tema de los refrescos... ...porque... ...nosotros pues salimos... ...y a lo mejor decimos... ...en vez de un refresco... ...me voy a tomar un tinto de verano... ...sí... ...o una copita de riojita... ...o una cervecita... ...pero es que... ...un niño con 12, con 13, con 14 años... ...se pide el refresco... ...y el refresco... ...ahí es donde está... ...tiene muchísima... ...muchísima azúcar... ...entonces podemos evitarlo... ...yéndonos al cero... ...y a muchísimas bebidas... ...que hay ahora por ejemplo... ...sobre todo en verano... ...de... ...a base de agua... ...con sabor... ...pues no sé... ...a coco... ...a limón... ...no tienen gases... ...no tienen... ...hay muchísimas... ...que no tienen nada de azúcar... ...hay otras que hay que mirarlo... ...porque también... ...con colorantes... ...lo que estoy hablando... ...de los colorantes... ...¿no?... ...y los excipientes... ...y el azúcar... ...y la... ...y sobre todo su fuente principal... ...cuando tú miras una bebida... ...de este tipo... ...el azúcar... ...el azúcar... ...es un porcentaje bastante elevado... ...entonces... ...y luego también... ...otro detalle... ...que hay que puntualizar... ...que las etiquetas... ...están creadas para adultos... ...no hay recomendaciones en menores... ...a no ser que sea un alimento... ...específico infantil... ...con lo cual a veces... ...a nuestros hijos... ...les damos alimentos de mayores... ...que tienen una proporción adecuada... ...por 100 gramos... ...la unidad... ...en un adulto... ...pues en un niño... ...se duplica... ...o se triplica... ...o sea... ...ojo... ...con lo que le damos a nuestros hijos... ...eh... ...yo... ...eh... ...quiero dar un consejo hoy... ...y es que la alimentación... ...tiene que ser lo más sana posible... ...pero sin ser extremista... ...hay que tener variedad... ...frutas... ...si a un niño le das frutas... ...aunque no les gusta mucho... ...y verduras y hortalizas diarias... ...el niño tiene las suficientes... ...vitaminas y minerales... ...para su crecimiento... ...y no tiene... ...que... ...tener un consumo excesivo... ...de este tipo de alimentos... ...Rafi, las madras somos mucho de ahí... ...no le gusta la fruta... ...le compro zumo... ...ahí es donde está... ...y tienen otra cantidad de azúcar increíble... ...efectivamente... ...yo di un curso de formación... ...y puse unas imágenes... ...en vasos proporcionales... ...de la cantidad de azúcar... ...y el zumo... ...de frutas normales... ...de una marca genérica... ...pues tenía el doble de azúcar... ...pues que... ...por ejemplo una Coca-Cola... ...¿cuándo te ponen sin azúcares añadidos?... ...sin azúcares añadidos... ...si no es cero... ...no es cierto... ...tiene un porcentaje pequeño... ...pero tiene azúcar... ...entonces vamos incrementando... ...nuestros niños cada día son más obesos... ...sí... ...y es... ...por los... ...tetrabril... ...enlatados... ...comidas prefabricadas... ...o... ...alimentos industriales... ...lo mismo ocurre con los batidos de chocolate... ...que ahora en verano son muy recurrentes... ...porque están fresquitos... ...porque... ...cantidad de azúcar... ...sobre todo... ...hay que concienciar... ...que hay que mirar las etiquetas... ...y las etiquetas... ...el valor nutricional... ...más que las calorías... ...porque un niño necesita... ...un aporte calórico suficiente... ...para su crecimiento... ...pero tenemos que mirar... ...la calidad nutricional... ...que tenga poco azúcar... ...que tenga pocas grasas saturadas... ...y... ...bueno si tiene vitaminas... ...calcio... ...todo eso es bueno... ...luego por ejemplo... ...eh... ...desde hace un tiempo... ...antes se veía menos... ...pero desde hace un tiempo... ...la leche sin lactosa... ...por ejemplo... ...se comercializa... ...y ya no es sólo... ...los intolerantes a la lactosa... ...los que la consumen... ...sino cualquiera... ...yo por ejemplo en casa... ...no hay nadie intolerante a la lactosa... ...pero... ...la consumo sin lactosa... ...¿te sienta mejor? ...porque... ...lo que yo voy... ...¿tiene menos grasa... ...esa leche sin lactosa... ...que la normal... ...o no... ...tiene menos azúcar... ...menos azúcar... ...efectivamente... ...porque la lactosa... ...es un azúcar... ...del lácteo... ...de lo que es la leche... ...pero las grasas... ...dependiendo si es desnatada... ...semidesnatada... ...semidesnatada... ...o entera... ...tiene la misma proporción... ...y la misma densidad... ...que cualquier lácteo... ...es decir... ...que por ejemplo... ...porque mucha gente... ...a lo mejor... ...es que darle a los niños... ...leches semidesnatadas... ...sin lactosa... ...no la estás aportando... ...no tiene por qué... ...verdad... ...no tiene por qué... ...sin lactosa... ...es sin el azúcar... ...de esa... ...leche... ...pero hay veces... ...que hay preparados... ...que vienen con dextrosa... ...que es la metabolización... ...de esa lactosa... ...efectivamente... ...todo lo que esté... ...eh... ...en fabricación... ...y venga de una industria alimentaria... ...tiene que tener una normativa... ...en cuanto a la etiqueta... ...pero hay mucho vacío legal... ...y muchas... ...de las informaciones... ...que en otros países... ...es obligatorio poner aquí en España... ...entonces... ...nos ponen... ...lo básico... ...ingredientes... ...las alergias... ...la fecha de caducidad... ...y el valor nutricional... ...y los cuatro conceptos... ...el azúcar está obligado... ...la fibra está obligado... ...la sal está obligado... ...pero... ...las industrias... ...lo camuflan... ...para que visualmente... ...pues no sea visible... ...por el daño... ...que eso puede... ...traer a la salud... ...entonces... ...nos ponen... ...unas etiquetas... ...llamativas... ...en el envase... ...LAI... ...y de LAI... ...LAI... ...pero... ...cuánta proporción de azúcar... ...puede ser LAI... ...un 30... ...un 40... ...un 50... ...es decir... ...que lo mejor... ...es que nos vayamos... ...a los productos naturales... ...naturales... ...un zumo de naranja... ...que le hagas a tu hijo... ...una limonada... ...el zumo de naranja... ...la limonada... ...el tema de... ...los granizados... ...ahora en verano... ...con la fruta... ...del tiempo... ...con la fruta fresca... ...¿no?... ...la sandía fresquita... ...con trozos de piña... ...que a los niños... ...los colores les es muy llamativo... ...y hay niños que les gusta... ...a mi hijo con 3 años... ...le gusta la piña y la sandía... ...o sea... ...intentar irnos... ...a esos productos... ...y dejar... ...lo que venga envasado... ...un poquito más de lado... ...sobre todo... ...para evitar... ...el consumo excesivo... ...de azúcares... ...que no nos estamos dando cuenta... ...que lo estamos ingiriendo... ...efectivamente... ...hay que tener en cuenta... ...que la epidemia... ...es el azúcar de la obesidad... ...por eso también... ...estas campañas ¿no?... ...que en muchos lugares... ...están ya prohibiendo... ...por ejemplo... ...los institutos y los colegios... ...máquinas de refrescos... ...máquinas de... ...de productos... ...empaquetados... ...de los que vienen ya... ...pues no sé... ...las patatas... ...este tipo de cosas... ...que parece una tontería... ...pero que también... ...les llevan azúcar... ...en su preparación... ...en su elaboración... ...efectivamente... ...en todas sus técnicas culinarias... ...que en las etiquetas hay mucho vacío... ...que nos fijamos mucho... ...en si engorda o no engorda... ...no vemos la calidad nutricional... ...del producto... ...no vemos que pueden tener... ...demasiadas grasas saturadas... ...tenemos que centrarnos... ...en las grasas saturadas... ...y en el azúcar... ...y por supuesto... ...las personas que son hipertensas... ...es el sodio... ...que hay muchos preparados... ...que tienen mucha sal... ...los enlatados... ...las conservas... ...por ejemplo... ...el atún de toda la vida... ...las personas que tienen... ...problemas de hipertensión... ...las conservas no son muy adecuadas... ...suben la tensión... ...entonces... ...todo con moderación... ...el lícito... ...en momentos puntuales... ...podemos salir del paso... ...con un tipo de alimento... ...envasado... ...un día de carrera... ...un día de carrera... ...efectivamente... ...pero tenemos que ir... ...a lo natural... ...a la comida mediterránea... ...sobre todo... ...frutas, verduras y hortalizas... ...en los niños... ...yo sé que es muy complicado... ...y de temporada... ...y sobre todo... ...y temporada... ...si nos gusta... ...pues yo tengo que reconocerlo... ...a mí un refresco... ...esto me gusta muchísimo... ...pero sí es cierto... ...que yo por ejemplo... ...en mi caso... ...y en mi casa... ...se consume... ...cero, cero... ...cero azúcar... ...cero cafeína... ...no entra cero azúcar... ...y cero cafeína... ...por ejemplo... ...en mi caso... ...y si es cierto... ...que por lo menos... ...estás evitando... ...en la medida de lo posible... ...una cantidad... ...estás reduciendo... ...los niveles de azúcar... ...y lo que eso conlleva... ...para la salud... ...y enfermedades... ...es que muchas de las... ...enfermedades... ...vienen provocadas... ...por el exceso... ...y el acúmulo... ...de azúcar... ...y no gastado... ...el colesterol excesivo... ...es que esa grasa... ...se ancla... ...procedente de esos azúcares... ...pues nada... ...señores... ...que hay que ir a lo natural... ...zumitos naturales... ...cositas naturales... ...en vez de tanto paquete... ...y es verdad... ...que también es cierto... ...que es que es más cómodo... ...si es muy cómodo... ...porque un zumo natural... ...pues todo tienes que beber... ...al momento prácticamente... ...porque si no luego... ...pierde un poquito de sabor... ...y demás... ...y los que vienen empaquetados... ...pues porque saben igual... ...que el día que lo envasaron... ...por toda la cantidad de... ...conservantes... ...y de historias que llevan... ...los E... ...mirar que hay muchos E... ...si vemos en una etiqueta... ...que pone muchos E... ...E 100, 200... ...etcétera... ...cuidado... ...son todo conservantes... ...colorantes... ...verdad... ...efectivamente... ...y todo ello pues... ...es mucho consumo... ...al final acaba... ...apareciendo por algún sitio... ...efectivamente... ...bueno pues... ...con esto nos vamos a quedar... ...Rafaela... ...con poder... ...definir bien esa etiqueta... ...fijarnos muy bien... ...en todas ellas... ...y sobre todo pues como... ...venimos hablando... ...si es que lo más sano... ...es lo más natural... ...del campo a la mesa... ...y de la mesa... ...a nuestro estómago... ...todo... ...muy muy poquito elaborado... ...simplemente pues... ...que nosotros podamos hacerlo allí... ...y el consumo... ...bueno pues... ...sobre todo... ...muy limitado... ...del tema de los refrescos... ...con muchísima azúcar... ...de los fumos... ...de los batidos... ...es mucho más sano... ...que lo preparemos nosotros... ...más natural... ...efectivamente... ...y ya está... ...un poquito más ¿no? ...no... ...importante... ...concienciación... ...que no miremos tanto... ...si engorda o no engorda... ...si es light... ...si no es light... ...que seamos conscientes... ...grasas saturadas... ...no aconsejables... ...y... ...azúcares... ...controlar los niveles... ...que el exceso de azúcar... ...trae enfermedades... ...pues nada... ...con eso nos vamos a quedar... ...y con que... ...tengamos en cuenta... ...que a los más pequeños de casa... ...también hay que... ...cuidar muy mucho... ...lo que se les da... ...y muchas veces... ...todo esto que compramos... ...de las galletitas... ...de no sé qué... ...las galletitas no sé cuánto... ...tienen una cantidad de azúcares... ...que nosotros no nos damos ni cuenta... ...de lo que tienen ahí... ...y lo que le estamos dando... ...es una bomba... ...una... ...de relojería... ...efectivamente... ...hay que ser conscientes... ...y los papás somos los que tenemos la... ...el control... ...pues... ...con eso nos vamos a quedar... ...con que revisemos un poquito más las etiquetas... ...a partir de ahora ya... ...para que... ...llevemos una alimentación... ...muchísimo más sana... ...Rafi, la semana que viene no nos vemos... ...no, porque me voy a pegar un viajecito... ...me lo merezco, ¿no?... ...bueno, muy bien, muy bien... ...ojalá y yo pudiera... ...pues nada, nos vemos a la siguiente... ...a la siguiente... ...y seguro... ...y hablaremos... ...hablaremos de cómo cuidarnos la piel... ...de forma natural con la alimentación... ...ah, pues muy bien, muy bien... ...porque además estamos ya casi, casi que... ...metidos... ...en la segunda quincena de julio... ...cuando te veamos... ...y muchísima gente empieza a coger vacaciones ya... ...que vayan... ...para no ir cargados... ...con muchísimas cremas... ...oye, si podemos hacerlo a través de la alimentación, ¿no?... ...sí, y cuidado... ...ojo a las exposiciones... ...los horarios... ...y cómo podemos intensificar... ...nuestro bronceado con alimentos saludables... ...y cómo podemos prevenir el envejecimiento... ...de la piel... ...después de las exposiciones al sol... ...no, pues nada... ...todo eso lo vamos a ver de aquí a un par de semanitas... ...Rafi, que disfrutes de tu escapada... ...porque eso va a ser una escapadita... ...escapadita, escapadita, chiquitita... ...pues que la disfrutes bien... ...y nos vemos a la vuelta... ...pues para hablar de todos esos temas... ...que es muy importante... ...el tema del cuidado de la piel... ...tanto en la exposición como después... ...nosotros nos marchamos ya... ...recordándoles lo de cada día... ...que tengan ustedes muchísimo cuidado... ...en las horas centrales... ...que se hidraten bien por dentro y por fuera... ...y que la programación continúa aquí en PTV... ...volvemos mañana a las 10 de la mañana... ...con de nuevo un café y media".